Estable es un sentimiento, una familia que me hace vibrar No puedo dejar de quererte, dejarte mi aliento es necesidad De gloria yo quiero verte, ganar en la cancha a todo rival Mi aliento no se detiene y hoy quiero verte por siempre brillar ¿Qué tal amigos? Soy Celeste en la antesala a jugarse en dos días El partido contra Muni, el partido de vuelta, vaga la redundancia en el Estadio Nacional ¿Cómo está Henry? Arturo, ¿cómo estás? Estamos acá un par de días para jugar el partido de vuelta Lamentablemente en el partido de ida perdimos faltando casos segundos ¿Cuál fue la respuesta del hincha en Villamaría, en el partido de ida? ¿La gente acudió? ¿La gente apoyó? La gente acudió a pesar que fue 10 semanas Leí algunos comentarios de que la ventanilla del norte no estaba habilitada Supuestamente la gente del Muni las iba a vender también el mismo día del partido Bueno, es parte de una guerra, ¿no? Literalmente hablando, es una batalla por la disputa para llegar a la final Así que aquí todo vale Con un partido perdido en esta ocasión Y la forma como se pierde por el tiempo En qué momento se dio el gol del equipo rival, en este caso Muni ¿Cómo ve las posibilidades nuestras? La mayoría piensa que el partido lo podemos remontar Es un gol Gol de visita vale Pero yo estoy seguro que Tiene que pensar como si fuera la final del campeonato ¿Tú confías en el plantel? Yo confío en el plantel más que en el director técnico Cada jugador va a poner de todo Yo estoy seguro que el jugador Tiene que estar consciente de que tiene que llegar a una final Ahora jugamos en el tren nacional La Popular está a 25 soles, sur y norte Júgate la empresa centrada para que todos tengan conocimiento Para que ya no me hagan que irnos de entrada Claro, la Popular Sur, donde va a estar toda la gente de Cristal Está a 25 soles La Popular Norte está destinada a la gente del Muni Que también está a 25 soles Lo que me llama la atención es el precio de la tribuna Oriente y Occidente Está a 70 y 90 Oriente Y 120 y 150 Occidente Me parece demasiado exagerado los precios en esas dos tribunas Está ocurriendo como en otras finales Que el partido Los precios estaban volando también Y yo pienso que se debió jugar en el Gallardo Pueden opinar de distintas formas Pero no estamos No hemos ganado el partido Tampoco lo hemos empatado O sea, tenemos que contar con el apoyo de las cuatro tribunas Y eso me queda claro La idea era que hay un buen marco de público Con estos precios Yo calculo que irán más o menos unos 20.000 Dicen que Cristal está jugando en el Estadio Nacional Porque la cancha es un poco más grande que el Gallardo Pero a mí me hubiera gustado que se juegue en el Gallardo Como se jugó el año pasado contra Vallejo Pero ya la decisión estaba tomada antes del primer partido Jugar en el Estadio Nacional Pero han debido dejar las entradas un poquito menos Oriente y Occidente Para que se sienta la presión de la gente celeste Que somos mucho más que la gente del mundo Lógicamente que la hinchada de Cristal es mayor No hay un punto de comparación Y también es claro que Cristal en el Nacional Cualquier equipo que decida jugar en el Nacional Hay que pagar un alquiler que no es muy cómodo En el Gallardo Tenemos toda la disposición Lo tenemos a disposición Vale decir que no nos cuesta un alquiler Pero este partido es fundamental El partido de bisagra Si ganas es en la final Y eso te da derecho a estar ya en fase de grupo Para la próxima Copa Libertadores 2017 Y me pareció que habría que arriesgar un poco O habría que hacer un poquito Asegurar un poco el partido Y el Gallardo es una cancha donde Es un estadio donde Prácticamente el estadio sería celeste Y la presión hizo que también Tuviese inciden en el resultado Contra Viejo el año pasado Así es Estaba totalmente lleno 11.000, 12.000 personas La pregunta es ¿Solamente pensaron en el equipo? Por el tema de la cancha ¿Por qué no pensaron también en el público? Que hay un buen marco de público Porque con los precios Sinceramente de Oriente y Occidente No va a ir la gente que uno quisiera Uno quisiera ver el estadio lleno Con esos precios Dudo que Oriente y Occidente También se llenen La Popular Sí confío en que se va a llenar La Popular Sur La Popular Sur nuestra Para mí es un tema económico Claramente es un tema económico Henry Lo ponen a un precio un poco más común Va a ir más gente Parece que los dirigentes Quieren que vaya menos gente Y que esa gente haga el sacrificio de pagar ¿Dónde se spenden las entradas? Las entradas están viniendo en Teleticket Para Oriente y Occidente Y en la Florida En el Gallardo Están vendiendo hasta el día sábado De 9 a 5 de la tarde En el Estadio Nacional Lo están vendiendo hasta hoy viernes Hasta las 5 de la tarde Y lo bueno es que el domingo Lo van a vender en el estadio En la van Porque como es sabido Siempre la gente Espera el mismo día Para comprar Porque la gente tampoco No tiene mucho tiempo De 9 a 5 de la tarde Es horario de trabajo Espero Que vayan 20.000 personas Para que más o menos Haya un buen ambiente en el estadio Influye mucho En el ánimo del jugador Creo yo En el aliento popular Tiene que verse reflejado Por la superioridad De porcentaje de hincha Que tiene que estar sobre el municipal Ahora Lo que ganan en la cancha Los chicos Bueno Creo que por individualidad Vamos a ganar En los colectivos Tú lo has mencionado No tenemos un técnico Capacitado Como para Estar llegar Hemos llegado a esta distancia Y tal vez no sabemos Cómo hemos llegado Henry La defensa Nunca se terminó de consolidar Durante el año Hemos jugado con línea de 4 Posiblemente El domingo Se repita Que es este Reboreo por la derecha Céspedes por la izquierda Y al medio Cazulo y Y Abram Entonces Se va a jugar con una Indumentaria verde Una camiseta verde Con el Con la insignia Del equipo brasilero Al medio Un sentido de homenaje Cuando vi Que habías compartido Esa foto Y era verde Y lógicamente Era un tributo Un homenaje Póstumo A los A los desaparecidos En ese vuelo fatídico Lo Lo Que bien Y es que es un gran gesto El club Pero también había Una alternativa Salir con la camiseta A la cancha De ellos Hacer una réplica De ellos Y luego De formar un De formar un Ideal Un sistema de juego Que nos guste Yo creo que acá Los jugadores Tienen que Tienen que salir A entregarse El 100% Me parece que Va a jugar otro tipo De sistema Cristal La vez pasada Salió con un 5-4-1 Prácticamente Dos carrileros Un libro Dos stoppers Y cuatro Mediocampistas Y arriba Y Frank Pero me parece que Va a haber otro sistema De repente un 4-4-2 Más agresivo Claro De todas maneras Cristal Tiene que Tiene que salir Agresivo Tiene que salir A ganar Cristal Porque necesita Un gol Por lo menos ¿Y fue El estado De campo Para Para el mal resultado? Yo creo que Para La cancha sintética En verdad Perjudica A los dos equipos De repente El Muni Está un poco Más acostumbrado Pero Que si El resultado No va El resultado El miércoles Pasado Estuvo para Cualquiera Bayona Tuvo No la metió Ellos la metieron Al final Cuando Cristal Estaba justo Con nueve jugadores En la cancha ¿Y Víctor Hugo Carrillo ¿Qué te pareció? El árbitro Siempre Deja mucho Que ser Con el árbitro Cristal Pero ya no es tiempo De lamentarse Hay que pensar En el En este partido Arturo Yo confío En que Cristal Va a salir A ganar Y yo voy Por un 3-1 Ahí voy Que bueno Yo también Me la juego Por un 2-0 Que sería La postre La que nos llega A la final La final puede pasar De todo Y estamos hablando De paso a paso Primero llegar A la final No podemos Especular nada Ahorita Simplemente salir A ganar Henry Es un sentido Es el sentido Del hincha Que vive en Perú Y otro Pues como Que muchos Se van a identificar Que vivimos fuera No solamente En Japón En Estados Unidos En Argentina En Chile Hasta en Singapur Hay hincha de Cristal Así que Esta conversación Me pareció muy grata Y yo me la juego Por un 2-0 2-0 Y estaremos hablando De algo Posterior al partido A ver si El resultado Que Como hincha Como fanático Queremos que Cristal salga a arrasar A matar Y estaremos hablando De otra historia El día lunes Así es Arturo Mira yo Yo confío en que Cualquier sistema Que jueguen Cristal tiene que salir A A ganar Ya sea 4-4-2 4-3-3 4-3 Cristal tiene que salir A ganar El día domingo Este es el partido Cristal Gana No solamente Liga a la final Sino va a clasificar A la cual Lideradores No somos los embajadores Peruanos En esta justa Continental Los jugadores Tienen que demostrar Por qué están en el cristal Tienen Un sueldo promedio Mayor A los de los demás Equipos Tienen que Demostrar su Por qué los han Contratado A muchos de ellos Y con el apoyo Del público Tenemos que ganar Tenemos que dar Todo Y en caso Que no se dé Al menos Tener esa sensación Que han dejado Todo en la cancha Y el público También tiene que alentar Desde el inicio Hasta el final De las tres tribunas Que vayan Al estadio nacional Tenemos que salir A ganar A matar A golear Si eso no ocurre Ganarán por unos 1-0-0 Pero igual lo ganamos Lo tenemos claro Lo ganamos Antes de terminar el programa Queremos un saludo A Loco Delgado Y a Danichón Si ganamos 1-0 Nos vamos a penales Y ahí sería Un duelo entre Penny Y Loco Delgado Claro Es Recontra identificado Con Cristal Bueno Pero ya hemos tenido Unas finales O partidas importantes Cruciales Con Loco En una final Hace un par de años Así que Manda un saludo A Loco Delgado Que es tu amigo Este Henry Y ahí despedimos El programa Claro Un saludo Para Eric Delgado Que seguro Va a escuchar Este audio Y Y varios Han pasado Varios de Municipal Han pasado Por Sporting Cristal También Esmos También está Marquito Delgado Campeón En el 2012 Pero el Cerrojo Es el Loco Delgado Así que Un abrazo Para el Loco Delgado Tú eres Celeste Loco Y Vas a Vas a Vas a Tu mejor partido Porque yo sé Que quieres pegar la vuelta Y sueñas con pegar La vuelta Pero hay a la gente Que no quiere No quiere contar Con el concurso De Eric El Loco Delgado Bueno Henry Hasta la próxima Hasta el día lunes Vamos a ver Cómo Cómo nos va Mejor dicho Por cuánto gol le ganamos Porque De que lo ganamos Está Está por demás Descontado Un abrazo Henry Muchas gracias Estamos en contacto Celebres Mumford De que lo ganas Fue